Cada cierto tiempo aparece algo que se pone de moda y los jóvenes de todo el mundo se adaptan y participan de ello, aunque muchas veces sea un tanto absurdo. Hombreras De la noche a la mañana a alguien se le ocurrió poner hombreras, no se sabe muy bien por qué, pero desde los 80 las hombreras XXL han estado en todo tipo de prendas tanto masculinas como femeninas. Pantalones de campana Los pantalones de campana no parecen tan cómodos como nos hizo creer John Travolta en Fiebre del Sábado Noche. Eran anchos, pero solo desde la rodilla. El resto era muy ajustado y costaba bailar, pero hacía un culito muy sexy. Malet Posiblemente la moda más horrorosa de los años 80. David Bowie fue uno de los primeros en usar este corte de pelo a finales de los 70. Todo el mundo lo llevaba y gozaban del famoso negocios delante, fiesta detrás. Chándal de táctil Vamos a ponernos serios, ¿qué necesidad? Hay de ponerse chándal cuando uno se va a hacer deporte. Vale, que son muy cómodos, pero es que encima se pusieron de moda los de táctil y con colores muy llamativos. Lo malo, que la moda está volviendo. Pelo cardado Seguro que uno de los mayores culpables del agujero de la capa de ozono es el pelo cardado. Los volúmenes imposibles en los 80 crecían centímetros y centímetros gracias a la laca. Undercut Rapado lateral Al principio fueron solo las chicas duras de tu barrio o cantantes famosas como Rihanna o Miley Cyrus las que se atrevían a raparse un lateral de su hermosa cabellera. Ahora es algo habitual en millones de mujeres que no tienen miedo a pasar frío por un lado de la cabeza. Sandalias y calcetines blancos Esta moda, aparte de fea, es muy absurda. Vamos a ver. Como hace buen tiempo te pones unas sandalias, pero como al final tienes frío, te calzas unos calcetines de deporte. En fin, lo cierto es que en los 80 este estilismo se puso de moda y nadie pudo hacer nada por evitarlo. Perros dentro del bolso Paris Hilton cambió el mundo de la moda en los 2000 en el instante en el que metió a su perro en un bolso de marca. Gracias a este gesto, los perritos pasaron de ser una mascota a ser un complemento. Los pobres animales van apretados en bolsos de celebrities que cuestan cientos de miles de dólares mientras su dueña posa para los medios. Grills El oro y los diamantes siempre son un símbolo de poder y famosos raperos y gangsters quieren mostrarlo a toda costa. ¿Qué mejor que hacerse un corrector dental de oro? Pues seguro que hay cosas mejores, pero ahí lo llevan, aunque no lo necesiten. Madonna, por favor, déjalo, que das miedo. Plataformas para todo Seguro que las propias Spice Girls ahora mismo se arrepienten de haber puesto de moda el calzado deportivo con plataforma. Pero ya es tarda, amigas, el daño está hecho y tenemos las fotos que lo demuestran. Pero bueno, no nos podemos reír de todas las modas que han pasado, porque seguro que algo de lo que llevamos hoy, mañana estará pasado de moda. ¿Se te ocurre algún ejemplo? 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 Gracias.